Amado Padre Celestial, en este momento venimos a tu presencia para darte gracias por tu infinito amor y bondad. Padre, reconocemos que únicamente tú puedes llenar nuestras vidas de un gozo y alegría verdaderos. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces, en medio de las dificultades y pruebas de la vida, nos hemos sentido abrumados, tristes o desanimados. Muchas veces hemos perdido el gozo y la alegría de vivir por motivos que no lo merecen. Pero hoy queremos pedirte que renueves en nosotros la fuerza y la esperanza que sólo tú puedes darnos.